Guardia Nocturna Tras volcar en su vehículo el conductor de un auto compacto terminó con severas lesiones, esto luego de haber perdido el control por razones que aún no se conocen. Todo ocurrió esta noche sobre la avenida Colón al cruce con Fray Andrés de Urdaneta en la colonia Jardines del Sur de Guadalajara, en donde paramédicos de Cruz Verde atendieron de urgencia al tripulante del auto, un hombre de aproximadamente 30 años de edad. Si quieres conocer más detalles de esta noticia, no te pierdas hoy en punto de las 11 de la mañana, nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express, que ahora ya te ofrece una edición sabatina. Reportó Aaron Maciel. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas.